Bienvenido al curso de Hechos de los Apóstoles. Hoy entramos en un estudio de capítulo 8. Y vamos a iniciar también una nueva etapa en nuestro estudio. Si recuerdas al principio del libro, Jesús había dado instrucciones a sus apóstoles que ellos serían sus testigos en Jerusalén, ahora entrando en Judea y Samaria. Más adelante vamos a ver el capítulo 3 y adelante hasta los confines de la tierra. Pero ahora entramos en esta segunda etapa sobre cómo el evangelio va a llegar hasta Judea, la región alrededor de Jerusalén, y también en Samaria, lo que cae un poco al norte. Y en este capítulo 8 veremos los samaritanos y también una historia del etíope. En capítulo 8 realmente se divide en tres secciones. Y vamos a ver que esa primera sección de la persecución sirve de una forma literaria de puente entre lo que está terminando en Jerusalén entrando en esta segunda etapa. Y es interesante que en esta sección Lucas va a conectar los puntos. Primeramente, él va a finalizar la muerte de Esteban. Él va a decir en capítulo 8, versículo 2, de que unos hombres piadosos lamentaron y también ellos sepultaron al recto hombre Esteban. Pero también él va a presentar al fin de capítulo 7 un personaje muy importante en el libro. ¿Quién es? Es Saulo de Tarso. Y realmente él, podemos leer de él que él fue partícipe, él fue partícipe en la muerte de Esteban. Él, como dice 7, 58, que los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Y también Hechos capítulo 8, versículo 1, dice claramente lo que Pablo o Saulo, voy a estar intercambiando sus nombres, sus nombres, sus nombres, dice Saulo consentía en su muerte. Entonces tenemos evidencia clara que Saulo estuvo a favor de la muerte de Esteban y también él va a iniciar lo que dice aquí, una gran persecución contra de la iglesia. Y quiero pasar unos minutos mirando a la vida de Saulo antes de su conversión, que vamos a ver en capítulo 9, pero Saulo de Tarso. Y hablando de, como puedes ver aquí en la pantalla, él tenía ambos nombres, Saulo y Pablo. Y vamos a tratar el razón en capítulo 13. Pero en Gálatas 1, Timoteo 1 y también Filipenses 3 y finalmente en esos 23, veremos unos elementos importantes de la vida de Saulo. Cómo era su vida antes de ser un creyente en Jesús. En Gálatas 1 dice lo siguiente, voy a leerlo. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta y en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventejaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Algo notable ahí, un par de cosas. Primeramente, que él repita la importancia de la persecución. Él perseguía sobremanera a la iglesia. ¡Wow! Y también que él estaba avanzando de una forma mejor de los otros contemporáneos, de sus amigos. Y también fue más celoso de las tradiciones de sus padres. Y eso, hemos tocado la palabra de celoso en capítulos anteriores de nuestro estudio. En capítulo 1 de Timoteo también, él va a dar otra información. Él menciona en la mitad de capítulos 12 al 14, él menciona que él había sido blasfemo, perseguiador e injuriador. Dice también, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Entonces, él otra vez reconoció que él trabajaba como blasfemo, perseguiador, injuriador. ¡Wow! Y finalmente, en capítulo 3 de Filipenses, dice que él va a describir varios elementos de su juventud, que fue circuncidado, fue de la tribu de Benjamín, entre otras cosas, fariseo. Pero él va a mencionar de nuevo que él fue un perseguidor de la iglesia. Y también menciona el celo. Lo que noto en eso es de que cuando miramos a la línea de tiempo de la vida de Pablo, Galatas fue escrito probablemente dentro del pedido al principio de su ministerio. Y el libro de Timoteo seguramente está al fin de su vida. Y es notable que desde el principio al fin, Pablo repite, yo fui perseguidor. Y cuando él trabajaba de esa manera, tenemos algo muy interesante en Hechos capítulo 23, 1, en que Pablo, cuando él está hablando en frente del Sanedrín, él dijo lo siguiente. Hermanos, yo he vivido delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, él estaba haciendo de buena conciencia. Él pensaba que tal como los profetas en el mundo antiguo, en el Antiguo Testamento, tal como Isaías, por ejemplo, tal como Elías estaban enfrentando a los profetas de Baal, o tal vez como Fenez había enfrentado las circunstancias en números. Pablo mismo también tiene ese mismo celo con buena conciencia, pero equivocada, de una forma equivocada. Entonces, Pablo, yo creo, trajo en su corazón y en la parte de atrás de su mente, yo había matado a creyentes inocentes. Y yo creo que eso fue un dolor en su corazón. Él aceptó completamente el perdón, escúchame bien. Seguramente él captó la idea de la misericordia y la gracia, pero él nunca olvidó lo que había hecho antes de su conversión. Y yo creo que eso es muy visible en 1 Timoteo capítulo 1. Quiero leer eso, lo que él dice después de describir su forma de vivir antes de ser cristiano. Mira en versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Querido amigo, realmente no te conozco, obviamente, pero yo sé que todos venimos a la cruz con un pasado. Yo también. Tal como Pablo, hemos hecho cosas completamente en contra de Dios, en contra de su voluntad, en contra de lo que él quería. Y no te conozco, pero yo imagino que tú viniste al Señor con una carga grande de pecado. Y lo bueno es que a veces, pues no bueno, pero a veces pensamos que no podemos aún ser perdonados. Pues yo he hecho cosas tan feas, tan malas que nadie me puede perdonar. Dios tampoco tiene capacidad de perdonar todo que yo he hecho. Y mi respuesta en tal caso, y eso es lo que es bueno. Es que Pablo dijo, yo mismo soy el peor de todos los pecadores. Tú no puedes ser. Pablo ya es. Y si la misericordia de Dios y la gracia de Cristo podría tocar aún este persiguador de la iglesia. Cuanto más puede tocar a tu vida. Gloria al Señor. ¿Verdad? Entonces, cuando pensamos en nuestras vidas antes de ser creyentes, eso puede ser completamente perdonado por Dios. Y creo que el apóstol Pablo, Saulo, nos da esperanza. Y doy gracias al Señor por eso. Bueno, regresaremos. Yo sé que hemos desviado un poquito del estudio de Hechos, pero creo que vale la pena contemplarlo. Entonces, en Hechos capítulo 8, regresaremos a lo que está diciendo aquí Lucas y el propósito de la sección. Dice en capítulo 8.1 que inició una gran persecución, una diogmos mega, una gran persecución en contra de la iglesia. Hemos visto ya que en los capítulos anteriores en Hechos, que una persecución ya había existido entre los líderes principalmente. Pero ahora está tocando las puertas de toda la iglesia. Dice que Pablo entraba, o Saulo, voy a estar intercambiando su nombre, perdón. Él entraba en diferentes casas llevando a ambos varones y como mujeres a la cárcel. Y eso está impactando a todos. Muchas familias sufriendo. Y no sabemos qué pasó con todos. Pero seguramente hubo una situación muy, muy difícil. Pero resulta que también lo que Lucas va a decirnos es que la evangelización de la segunda etapa comienza con ese momento. Y que dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Bueno, primeramente, hablando de eso, sabemos de Hechos capítulo 2, versículo 9, que unos cuantos que estaban ahí en el día de Pentecostés vinieron de Judea. Entonces, es posible que unos habían trasladado y llegaron a vivir en Jerusalén, en el capital, porque estaban disfrutando la comunión, disfrutando la hermandad que estuvo ahí en los primeros años de la iglesia. Y no querían regresar a su casa, no querían regresar a su familia, tal vez, etcétera. Y ahora, tal vez ellos están, por la persecución, forzados de salir. Y tal vez muchos regresaron a sus casas y empezaron a proclamar el mensaje entre su familia. También, en este texto, hay una pregunta sobre esta palabra, todos. Entre estudiosos, hay un debate que si eso es solamente los helenistas, los que son de la diáspora, por ejemplo. Porque realmente, unos como Justo González, en su obra sobre la historia de la iglesia, entre otros estudiosos, piensan que tal vez está hablando solamente que los helenistas habían salido de Jerusalén. Porque ellos realmente son el enfoque del ataque de los líderes de los judíos. Porque están realmente hablando, tal como Felipe, tal como Esteban, tal vez en contra de ciertas prácticas, etcétera. No sabemos, pero yo me inclino más que es más como hipérbole. Y sabemos, por varias ocasiones, del uso de la palabra todo en Lucas y Hechos, que no siempre es cada individuo. Que puede significar simplemente un éxodo grande de la iglesia. Y eso coincide con el uso de la palabra paspasapan, en griego, en Lucas y Hechos, lo cual es traducido todo. Si quieres consultar Lucas 1, 6, capítulo 5, versículo 17, capítulo 6, 17, en que frecuentemente Lucas usa todos, simplemente para decir que muchos, o una gran mayoría, la mayoría. Y creo que eso coincide con la evidencia, que todos, en el sentido que la gran mayoría salieron de Jerusalén. Tal vez unos pocos quedaron, y sabemos que por lo menos los apóstoles quedaron. Y hablando de eso, probablemente la razón por la que ellos quedaron es para, por ejemplo, mantener que, hey, vamos a, no vamos a salir. Vamos a establecer y continuar con la obra acá. No sabemos si ellos fueron perseguidos también. Simplemente el texto no indica que sí o que no. Así, primeramente, ellos fueron dispersidos para que ellos puedan empezar evangelizando regiones nuevas. Entonces, eso me lleva a un punto que quiero mencionar. Creo que es interesante e importante para nosotros acá. Y eso tiene que ver con la idea que Dios puede redimir las decisiones hirientes. Y estoy cuidadoso en la selección de las palabras aquí. Quiero ser claro. Yo no creo que Dios estaba causando la persecución. Dios no entró en la mente de Saulo para maltratar a la iglesia. Eso fue decisión propia de Pablo o de Saulo. Y yo creo que a veces tenemos la tendencia de decir que Dios está causando cada cosa, incluyendo las cosas horribles en el mundo. Y eso, yo sé, abre otro tema muy, muy complejo. Es en cuanto Dios está involucrado en los eventos del mundo. No hay campo en ese estudio para tocarlo en su totalidad. Pero yo creo que por lo menos podemos hacer con seguridad que nuestro Dios puede redimir decisiones hirientes que causan dolor, que causan problemas. Pero que también hay responsabilidad en el ser humano por las decisiones que hacemos. Y yo creo que yo he encontrado la palabra redimir entre un autor llamado Philip Yancey. Su apellido es Y-A-N-C-E-Y. Yancey. Uno de sus libros que él escribió es Desilusión con Dios o el Jesús que nunca conocí. Puedes buscarlo en línea, pero él utiliza esa palabra redimir. Es como son cosas terribles que realmente reconocemos que la persecución, los problemas, etcétera, que ocurren en nuestras vidas. No necesariamente tienen causa en Dios, que Dios no es la causa. Pero seguramente Dios puede utilizar y redimir decisiones que otros han hecho o que tal vez nosotros mismos hemos hecho que hacen daño. Pero aún así pueden salir por algo bueno. En este caso, los discípulos salieron sufriendo, pero salieron. ¿Y cuál fue el resultado? Que ellos proclamaron el Evangelio a grupos nuevos, a regiones nuevas. Dios redimió esa mala decisión de parte de Saulo para hacer algo bueno. Tal como en la historia de José, en Génesis capítulo 50, versículo 20. Ahí los hermanos de José había tratado de hacer algo mal. Dice, voy a leerlo. Es verdad que ustedes, hablando a sus hermanos, pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. Yo creo que también Dios podría salvar o redimir esas decisiones heredientes que nosotros hacemos y que, como hablando de seres humanos. Y eso permite que Dios no sea la causa, pero Él es el Redentor. Es el Redentor de esas circunstancias. Entonces, quiero concluir esa primera sección del Hechos capítulo 8 con ese pensamiento que no conozco otra vez a ti, pensando en tu vida anterior de la vida de con Cristo y aún después, porque seguimos pecando. Y yo creo que Dios aún así podría usar nuestras decisiones equivocadas, dañosas, herientes. Y eso es el gran poder de nuestro Dios, que Él es capaz de aprovechar un hombre equivocado como Saulo para avanzar con el Evangelio. Entonces, gloria al Señor que Él puede usar aún un tal Saulo de Tarso para sus propios beneficios y para el bien del reino de Dios. Entonces, vamos a parar a una pausa aquí en el estudio y después continuaremos con la próxima sección.